Rosario Raro convierte a Canfrán como una de las mejores experiencias turísticas de Aragón. Volver a Canfrán, un viaje de novela, ha sido seleccionado como una de las mejores experiencias turísticas de Aragón gracias a la escritora segorvina Rosario Raro, escritora de la novela Volver a Canfrán. El rendimiento turístico de esta bella estación de tren ha ido creciendo a pasos agigantados. La actividad consiste en un recorrido teatralizado en tren desde Jaca a Canfrán y desde Canfrán a Jaca, una ruta literaria por los escenarios de la novela y la visita exterior a la estación internacional. Está impulsada por Renfe, organizada por Isabel Luzón García e interpretada por Manuel Bueno. En este momento ya hay más de 300 personas en lista de espera para los siguientes viajes, nos dice Rosario. Quien quiera agradecer a todos, pasajeros de un sueño, por implicaros así, en especial a los ayuntamientos de Jaca y Canfrán, por llevar a cabo con tanta ilusión iniciativas culturales y turísticas como esta.